Dijала ació es to' rrieki tocando a la multimedia lo limito tomé also palo 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 Palo, 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 palo Llegó la de Miguel y vamos a bailar Esta noche papito yo quiero ser tuya Te voy a enseñar todo lo que quieres Porque en esta fiesta mandamos las mujeres Llegó la de Miguel y vamos a bailar Que todas las mujeres agarren a su mano Y si te dicen que no, agárralo Y si te dicen que no, pégalo Y si te dicen que no, agárralo Y si te dicen que no, pégalo, pégalo, pégalo Yo soy tu mamita y tú mi papito Sé que cuando bailo, pongo loquito Dámelo todo, poco a poquito Vamos a la fiesta, haz que sea un ratito Yo soy tu mamita y tú mi papito Sé que cuando bailo, pongo loquito Dámelo todo, poco a poquito Vamos a la fiesta, haz que sea un ratito Dámelo, dámelo, muévelo, gózalo Dámelo, dámelo, muévelo, menealo carlos de verdad ¡Eso está bueno! ¡Woo! 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 Está científicamente comprobado Si te dicen que no, agárralo y si te dicen que no Cállalo y si te dicen que no Azótalo y si te dicen que no ¡No me lo ven! ¡Azótalo! 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 Palo, 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 palo